Bueno chicos, aquí estamos de nuevo vamos a continuar con los video tutoriales en los cuales os voy a explicar como crear un mapa en Arma 3 como siempre digo es a mi manera la forma en que yo he aprendido a hacerlos a base de ver páginas en inglés, español pocas, francés incluso ruso y alemán y lo he trasladado a estos videos y entonces es de una manera coloquial, normal de mi manera pero que si la seguís podréis hacer un mapa tranquilamente en el tutorial de hoy lo que vamos a hacer es crear carreteras os enseñaré por encima una forma y en profundidad la que yo quiero la que yo uso vale bueno como siempre ya sabéis lanzar Sting lanzar Arma 3 Tool y abrimos el Terran Builder yo como siempre lo lanzo desde mi icono vosotros si queréis lo lanzáis desde Arma 3 Tool eso ya cada uno lo haga a su manera vale ya está cargarete está tontito vale navegamos hasta hasta donde tengamos nuestro trabajo guardado del último día lo cargamos esperamos a que cargue que la primera vez siempre tarda un poco más después ya como se queda en caché la cosa tarda menos la primera vez tarda más vale muy bien ya lo tenemos aquí como veis hay más cositas puestas hay arbolitos casas que he ido poniendo porque hoy trabajaremos sobre el mapa que estoy creando que es el que he usado para el tutorial pero ya es el que el que estamos creando vale ostras es que hay mucha cosa para hacer las las carreteras y necesitamos verla al final bueno hay diferentes maneras para verlo de abajo una sería si lo hemos hecho bien creando diferentes shapes o layers cada una con su nombre pues veis el ojito cerrado pues con el ojo cerrado no se vería la capa y con el ojo abierto pues se verá la otra sería venir a view y ver escena of sets y lo quitamos o venimos a lo que queremos que es no ver por ejemplo en este caso serían plantas y rocas que es lo que tengo por ahí y y algún objeto y le digo o sea clico en plantas botón derecho hide all y entonces se quitan todos aquí le quitamos las textures hoy hoy perdón select jets porque no va esto vale claro porque se quedan unos cuantos por ahí que deben ser que están por otros sitios son unos 16 o algo así vale bueno una vez de hecho esto lo de lo de hide all ya lo veréis más despejado ya podéis trabajar mi recomendación sería que empezaréis creando lo que las carreteras ya sea sobre este sobre esta imagen o sobre la que queráis y después trasladarla aquí yo traslado aquí esta imagen de de la isla con sus carreteras y sobre ellas pinto una vez haya acabado entonces poner los árboles claro que si lo hacéis como he hecho yo ahora que es quitan apagando el layers o apagando todos los objetos que tenemos creados es lo mismo porque no se verá eso sí después recordaros siempre de volver a activarlos vale vale una vez hecho esto entonces lo que tenemos que hacer es crear las carreteras para crear las carreteras como os he comentado hay dos maneras una que es la de pintar que es con la con shapes y la otra que es crear con texturas que es a través de robots y para eso tenemos que primero crear una layer que se llame robots aquí no tendríamos nada vendríamos a este que uno de aquí add new layer nueva entonces aquí le pondríamos robots robots vale ok y nos crearía esta una vez hecho esto entonces ya tenemos la layer esta la seleccionamos para trabajar seleccionada y ya podemos empezar a crear vale si lo hacemos por robots como hemos dicho teníamos que venir aquí al robots define el robots con robots y le damos a app aquí entraríamos un nombre carret1 por ejemplo o carretera es igual lo que queráis vaya que sepáis lo que es en especial le ponemos aquí si queremos cambiar los colores o en estándar y se queda con sus colores normales si queréis colores propios clicáis aquí y cambiáis el color vale una vez hecho esto entonces hay tres diferentes partes la straight que me parece que es la la parte principal o central corner que son las las curvas las esquinas y terminator son las partes finales que pueden ser en T o en final forma de T o en final entonces seleccionas straight part después os dejaré la lista de los de las PSD que hay que cargar le das add y te vienes al disco raíz P y buscas una carpeta que se llama CA y aquí dentro de CA tienes que tener una que se llama ROATS ROATS 2 o ROATS ROATS 2 y aquí tienes todos estos entonces de aquí hay que seleccionar algunos ahora si de memoria no me acuerdo pero veis este por ejemplo no pertenece a straight pertenece a otra parte ya os digo después os dejaré una selección con todos los EPSD que se tienen que cargar una vez cargadas las partes straight hacemos lo mismo con los Corners y otra vez con los Terminators y una vez acabado esto entonces ya empezamos a pintar pero esta ya digo esta no la vamos a hacer le diríamos que add ROATS y ya está entonces con esta trabajamos las lo que son las las capas o sea las texturas de la carretera que serían donde lo tenemos esto aquí A3 es PQR ROATS ROATS data veis que estas son las texturas o sea trabajaríamos directamente con esto en el mapa lo que veríamos sería esto directamente no la línea esta que veis aquí ahora entonces con esa opción se van creando una detrás de otra con sus curvas con sus finales y al final pues queda la carretera montada esto va muy bien para con las texturas de aeropuertos y tal que es lo que veréis crearemos después si acaso también os dejaré un link a un vídeo está en ruso pero para que veáis cómo funciona el tema de crear ROATS a través de texturas vale esto lo dejaremos aquí de momento porque no os va a ir bien y esto nos vamos a ir aquí para preparar el trabajo para después y así ya lo tengo aquí preparado este vale lo siguiente es conseguir este archivo el ROATS os lo dejaré para que lo descarguéis y lo tengáis en vuestro disco duro que es necesario de todas maneras ahora no me acuerdo dónde estaba pero bueno yo os lo dejo y así ya lo tendréis no tenéis que estar buscándolo por dentro del disco duro vale venga pues vamos la opción que yo os voy a enseñar cómo crear carreteras es la de pintar carreteras como aquí veis hay dos pintadas para hacer esto lo que tenemos que hacer es o venir aquí a este icono que es add polyline veis que se cambia el icono o venir aquí en shapes y add polyline lo que queráis vale una vez hecho esto entonces el icono ha cambiado ahora lo que hace es crear puntos en el mapa entonces con un clic en el ratón izquierdo en el ratón izquierdo del ratón haces un clic y vas creando o vas pintando sobre la carretera que tengas tú que querías crear ¿no? en este caso yo voy siguiendo esta carretera vale cuando ya tengas decidido que has acabado ya con lo que querías hacer le haces un doble clic en el último punto y te crea esta shape vale ahora tenemos que editarla entonces para editarla venimos a este icono de aquí edit selection se cambia la seleccionamos y nos salen las propiedades que queremos para nuestra layer aquí como podéis ver la línea es bastante gorda o sea si estos son los objetos que me han quedado todavía que están por aquí que no los he cerrado pero bueno ya puedo ver bastante bien como veis la línea esta es más delgada y esta es más gorda bueno pues para que sea más delgada porque si no se vería todo lleno de líneas gordas aquí donde pone outline width o width que pone 10 le ponéis 1 1 o 2 o lo que queráis pero vaya menor de 10 y automáticamente se quedará más pequeña ¿veis? que se ha quedado la línea más pequeñita entonces ahora ya se ve bastante mejor una vez hecho esto ahora tenemos que darle propiedades a esta shape la seleccionamos botón derecho data base propieters y aquí tendríamos esta es la polyline 5 tendríamos que entrar una serie de valores en estas cajetillas de aquí para la primera vez tenéis que hacer lo que os enseñaré ahora y a medida que vais creando carreteras tenéis que ir seleccionándolas todas porque si no si seleccionáis individualmente se os abrirá la caja pero ¿qué pasa ahora? antes he seleccionado esta y me ha dado el valor de la polyline 5 si seleccionamos el valor de esta me dará el valor de esta nada más que aquí ya tengo valores pero si vais agregando y lo sabéis de memoria no pasa nada pero si necesitáis saber los valores tenéis que seleccionarlas todas la selección ah ya vale ya sé porque seleccionaba también esto seleccionáis la shape solo botón derecho data base propieters y aquí os sale todo más la nueva ahora vamos a entrar estos valores para entrar estos valores que después os diré lo que es cada uno tenéis que venir aquí a new en new escribís id cambiáis texto por integer y le dais a ok yo no puedo porque ya lo tengo creado ojo hacerlo bien a la primera porque si no tenéis que volver a empezarlo de nuevo porque una vez entrado el valor no sé qué pasa que no te deja corregirlo aunque le digas remove con el rename no lo he probado pero con el rename es un follón o sea mirar que entren bien a la primera el siguiente sería name o nombre que es nuestro nombre que le damos a la carretera a pasar el cual es y texto el siguiente order new order integer el siguiente barra baja id integer y el último barra baja layer text vale que significan estos valores bueno pues estos valores significan lo vamos a ver con esto de aquí vamos a ver con esto de aquí vale lo tenemos preparado el primero el indie integer lo que nos dice es qué tipo de textura nos va a colocar en el mapa a razón de este archivo el robot slip el robot slip CFG en el cual tenemos la clase de robot 1 2 3 4 5 y 6 hay 6 tipos de carreteras que son los valores del indie integer según el que pongamos aquí nos saldrá uno u otro que corresponderá a estos de aquí al city road al highway al main road al path y por último al robot que es este de aquí vale entonces del 1 al 5 hemos dicho corresponde a estas texturas que entremos estos valores y ponemos el 4 aquí querrá decir que cogerá la textura 4 que es la robot CA city road que es este de aquí city road este de aquí vale nos cogerá este y si le hubiéramos puesto valor 3 nos cogerá el valor 3 que es este de aquí que es el dipty road sea que este no sé pero me parece que no está debe debe estar en otro lado bueno es que hasta ahora siempre había 5 pero no sé por qué han salido 6 ahora vale pongamos el valor que pongamos según el que pongamos corresponderá a una entrada de aquí y a una textura de allá vale el siguiente valor hemos dicho que el name text es para que nosotros pongamos lo que queramos por ejemplo yo que sé pues carretera 1 o carretera 2 o o de lima a perú yo que sé lo que queráis vale el siguiente el orden integer significa que según el valor que le pongamos si le ponemos aquí 1 es el es es superior el 1 es el mayor 2 inferior 3 inferior así que quiere decir que el 1 siempre montará sobre el número inferior el 2 el 3 el 4 entonces normalmente siempre ponemos 1 en todas y después que se monte en ellas nosotros ya lo arreglaremos pero si aquí pusiéramos un 2 y cruzáramos estas dos carreteras por lo que tengo entendido la 1 montaría sobre la 2 vale entonces para que ninguna monte sobre ninguna o que ellas mismas se monten se pone 1 y ya está en el ending integer que este en realidad tampoco haría falta es el orden de entrada de las de lo que vamos creando en este caso la polyline 5 tendríamos que poner 3 y por último en el layer text le ponemos qué tipo de textura es con letras aquí en el integer solo se puede como mi buen amigo Crachinko me ha explicado con el integer solo se pueden poner valores numéricos 1 4 10 12 20 vale y en el texto por supuesto letras y números entonces en el layer text le pondremos que es una capa de robots pero como os he dicho antes en realidad estas tres incluso estas cuatro estas cuatro no harían falta ponerlas con tener esta sería suficiente para que nos localizaran las las esta pero como mínimo esta y esta vale entonces en la polyline 5 que es esa que hemos creado ahora le vamos a decir un valor 1 que la 1 será la highway CA que corresponde a esta textura vale acordaros como es vale entonces en la siguiente le vamos a decir que es la carretera 3 o algo igual esto es muy personal el 1 y la orden de entrada o orden de llegada vale una vez hemos entrado estos valores le decimos ok vale habiendo creado como os he comentado antes la capa o la layer robots desde aquí crear nueva layer seleccionada y tal vale ahora tenemos ya tenemos 3 que son estas 3 de aquí entonces ahora tenemos que salvarla para salvarlas tendremos que ir aquí exportar como shapes y seleccionadas export shapes y selección vale entonces ¿dónde tenemos que enviar esto? pues tenemos que enviar esto a la carpeta ROADS que supongo que vosotros no la tenéis que tener creada entonces os vais al disco P a vuestro tag si lo tenéis creado a la carpeta del mapa que estáis creando y en la carpeta data creéis una carpeta que se llama ROADS y un archivo que se llame ROADS shape vale SHP y le dais y le dais abrir una vez sacaremos ¿qué le pasa al ratón? una vez creado esto le dais OK y ya está os ha exportado las shapes vale ahora en teoría queremos ir a ver cómo ha quedado abriríamos el bulldozer pero antes de esto tenemos que crear un script porque si no no podremos ver las texturas ¿cómo se hace esto? pues mira venimos aquí al disco P en la raíz y creamos una carpeta que se llame script scripts con S final y dentro crearemos un archivo SQS que se llame editor y dentro del editor copiamos esto y lo pegamos yo os lo dejaré en la descripción del vídeo para que copiéis y peguéis o lo escribís a mano escribís todo esto de aquí cambiando las barras invertidas están bien puestas no creáis que me he equivocado no, no es así es al revés de lo que sería normal entonces ponéis P dos puntos donde pone sin vuestro tag si lo tenéis y donde ponéis la cabrera la carpeta de vuestro mapa que apunte a la carpeta data y al archivo y a la carpeta ROACH vale entonces esto lo que dirá es que el bulldozer nos abra siempre una nueva textura cada vez que creemos la textura tenemos que cerrar el bulldozer salvar y venir al bulldozer para que él se refresque una vez hecho esto lo salvamos guardar salvar como queráis guardar como y tal y cual editor cqs si sobre todo copiarlo bien que yo no sé que hice que quite este 0 y he estado tres días que no podía entrar vale 0.1 con la con la chispita esta de la ñ vale yo creo que esto vale venga entonces para verlo en el bulldozer ya está ya no teníamos nada más si lo queremos binarizar entonces tendríamos que desde esta carpeta desde la carpeta sin y la cabrera data roach este 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 archivo que hemos creado lo teníamos que traer aquí a la entrada del confi del del confi que tenemos aquí teníamos que entrar la siguiente línea o sea tenemos que buscar la siguiente línea que es la de new shape esta la new roach shape y aquí tenemos que entrar esta dirección a vuestro tag a vuestro mapa data roach al archivo roach shape si no cuando lleguéis lo más normal es que lo encontréis así con las dos estas las dos fervillas así entonces en el medio clicáis y pegáis vuestra vuestra ruta que sería pues esta de aquí ¿no? vale ya tenemos el archivo roadlib dentro para que lo lo lea y ya está entonces esto sería para salvarlo entonces ¿cómo lo exportamos? lo exportamos desde fill export vrp y lo salvamos en la carpeta principal de nuestro mapa con el nombre que tengáis recordad que este nombre tiene que coincidir con el que tengamos aquí en ¿dónde está? aquí cada vez es más grande este confi es más difícil de encontrar aquí en wallname esto de aquí tiene que coincidir con el que salveis ¿vale? venga bueno hemos dicho que vamos a ver vamos a ver cómo ha quedado nuestra carretera hemos creado el script y entonces le damos a este icono de aquí con el tubulldozer o nos venimos a tools con el tubulldozer con el tubullstreamed le damos aquí y ahora la primera vez que abráis el script os tardará seguramente se queda colgado no toquéis nada ni moveis nada ni intentéis nada lo dejáis tal cual que lo vaya pensando si me tarda mucho pararé un momento el vídeo y volveré después la siguiente vez ya carga más rápido es la primera la que tarda un poco porque no sé qué le pasa que hace esto antes no lo hacía pero últimamente está haciendo este problema incluso hay gente que se queja de que no se le abre que se le congela lo he dicho si veis que se se congela no toquéis nada ni el ratón ni nada dejadlo tranquilo porque si no así que se colgará si veo que tarda como parece ser es que si me muevo se me va a colgar cerraré el vídeo o lo editaré después y quitaré un poco de tiempo de momento lo dejaré y después ya volveremos a editarlo mientras no ponga no responde no os preocupéis está intentando leer el script si tardara mucho pues lo cerráis y lo volvéis a abrir la siguiente vez se supone que tendría que ir más deprisa voy a probar yo a ver porque está tardando mucho ahora ya no responde ya se ha colgado ya no puedo salir de aquí pues habrá que esperar a que se descuelgue o lo cuelgue ya a propósito vale pues ahora seleccionando habiendo seleccionado esto le damos a build 12 y ahora en teoría ahora ya tarda menos la primera vez a veces se congela y a partir de la segunda ya cada vez va más deprisa ahora saldrá un error supongo en texturas me parece que es por no sé no lo tengo muy claro me parece que es por esa sexta ahora me está poniendo los objetos que no tengo apagados porque os acordáis que vale entonces ahora venimos aquí y seleccionamos esta con la rueda del ratón clic seleccionamos vamos al bulldozer y nos lleva automáticamente a ello aquí está la carretera que hemos creado ahora nosotros esta es y la podemos ver en el bulldozer gracias a la script y esta porque se ve así bueno esta no es la primera vez que lo veo debe ser por el terreno que está le dais a la S no pues no que raro que se vea eso bueno después lo averiguaré nuevamente nos sale así entonces venimos aquí a otra seleccionamos otra para verla y botón botón central clic en el botón de la rueda y nos lleva a la carretera esta es la otra carretera que yo tenía creado antes vale esta es la textura y la otra y la otra que tengo creada por aquí que es la misma textura no me parece que es otra la seleccionamos no esta no es esta la seleccionamos con la rueda clic y vamos a esta de aquí recordar con el 4 6 8 2 más menos podemos mover el bulldozer esta es la carretera que he creado antes y bueno poca cosita más ahora no se ve nada porque se ven aquellas piedras al final porque están todas apagadas para que no para que no se no molesten en las carreteras vale pues poca cosa más hay que decir sobre esto cerramos el bulldozer que hemos visto ahora si creáramos otra tendríamos que venir al polyline al polyline creíamos otras pam pam la editaríamos con el botón de edición le diríamos uno para que no sea tan gorda la línea botón derecho data properties y veis aquí ya no tiene nada es lo que comentaba para que esto tenga valores o los entráis a mano como nuevo o seleccionáis una que ya estaba anteriormente y cuando le deis ya os salen los valores simplemente teníais que meterlo en los nuevos que hemos creado ahora los valores que queráis el ok y ya está vale después lo exportamos como como shape a la carpeta a la carpeta a la carpeta data de vuestro mapa que estáis creando y por último lo salváis o lo exportáis como oble o doble o doble v rp con el nombre de la de vuestro mapa que estáis creando en este caso es cap y en la la raíz de la carpeta del mapa cap vale entonces vamos a guardar para que lo veáis bueno a mi siempre me gusta hacer una copia por si acaso siempre me gusta hacer una copia una copia por si acaso una copia también me gusta pero una copia por si acaso me sabe mal siempre puedo recuperar la anterior le damos a guardar me exporta y ahora veréis que me exporta solo 19 objetos ¿por qué? porque tengo esto de aquí os acordáis que lo cerré acordaros que antes de guardar hay que volver a como teníamos todo show y que se vuelvan a ver todos porque si no no se exportan los árboles ahora le damos a transportar como acá sí y ahora veréis que la cosa ha cambiado ahora ya me dice que tengo 61.000 objetos ¿vale? y aún quedó alguno más me parece porque hay los pueblos y tal ¿vale? una vez hecho esto exportado cerramos vamos a la carpeta a vuestra carpeta de trabajo donde tenéis el mapa abrimos el confi acordaros tenéis que en wordname tenéis que tener ya el cap guardado como cap ¿vale? y en el en lo de las shapes en new rate shapes este de aquí tenéis que tener el archivo a donde va ¿vale? muy bien una vez hecho esto yo ya lo necesito guardar porque lo tengo guardado y acordaros también que en la carpeta de ROADS tenéis que tener este archivo ¿eh? el que os he dejado en la descarga para que lo tengáis o copiáis el contenido os dejaré el contenido simplemente cogeis copiáis y lo pegáis en uno nuevo y lo pegáis en uno nuevo y lo salváis como ROADLIP ¿vale? fuera vale no pero se va a ir para después déjame que compruebe una cosa o sea que con tanto cambio me haya cargado el confi porque cualquier cosa que cambies y lo hagas mal ya te da fallo vale ¿qué es lo que tengo aquí? lo tengo en verde vale estoy haciendo unas pruebas de Zoom Face y tal porque si no no me lo coge no sé vale ¿yo qué uso es este de aquí? pero estoy probando con esto a ver qué tal bueno lo que nos interesa ahora son las carreteras ¿vale? y vamos al lío porque si no se va a hacer más largo esto entonces vamos a binarizar con el PBO Project acordaros vais a la mod folder que es donde tenéis que crear el mod que es en la carpeta bin bin temp aquí creéis aquí os lo creará si queréis creéis otra ya yo nuevamente creo una con una arroba donde tiene que ir a buscar los datos de nuestro mapa es el disco P vuestro tag vuestro disco vuestro mapa mejor dicho seleccionó la carpeta y si queréis pues creéis la carpeta mod mod create y ahora ya le damos a cringe y esperamos a que binarice y si no hay ningún error pues nos iremos a nuestro mapa me parece que no me he dejado nada ahora lo como tengo que repasarlo no suelo editar ya sabéis que no suelo editar porque así se ven los fallos y se ven como lo corrijo por si dos votos también tenéis un fallo si se hacen las cosas despacito y bien normalmente no ocurre nada pero bueno sobre todo el confi es el que más trabajo da que el confi lo haremos una especial al final del todo sobre que valores hay que cambiar y que hay que entrar que yo conozco hasta el momento cada día voy aprendiendo un valor nuevo cuando llegue el momento que casi igual me conozco todo el confi ya porque en el confi hay como yo que sé 14.000 líneas hay un en el en el en el me parece que hay 14.000 líneas o caracteres no me acuerdo a ver ahora lo digo 1.702 líneas o sea caracteres imagínate los que habrán y en el confi ¿cuántos hay? 100 y pico aquí menos 242 pero bueno esto puede crecer hasta hasta el infinito y más allá bueno se está tomando su tiempo porque es un montón de ya más últimamente mi disco duro va de aquella manera normalmente no tarda tanto vale ya está yo creo que no hay ningún ningún error striping está finalizando no error muy bien pues no tenemos error vamos a la carpeta bin y le damos un nombre el que queráis porque este es el que el que después cuando carguemos en el en el lanzador después vais a la carpeta de arma 3 lo pegáis ya tengo uno a 11 lo cascamos y ya está vale aquí está vale entonces ahora entonces ahora lo lanzáis con el lanzador que tengáis con el que uséis nosotros usamos el Exus Launcher que es el nuestro propio creado por nuestro compañero Krachenko seleccionas el A11 y le das a lanzar un momentito que me ha sonado el tele vale está lanzando vamos a editar y no va vale bueno pues aquí estamos lanzamos el arma 3 con el lanzador de Exus de nuestro amigo Krachenko nuestro componente informático aquí tenemos el iconito de nuestro y aquí tenemos el mapa aceptar le damos al editor y aquí nos sale el mapa de Coat Island con lo que hemos entrado tal tal los valores que hemos entrado y el mapa aquí le damos a continuar y si todo ha ido bien pues ahora veremos las carreteras que hemos acabado de crear ebola aquí tenemos una que es esta de aquí que va por aquí esta otra y esta última que sale aquí el valor del color también se lo podemos cambiar en el Confi si queremos que sea de un color o otro si no me equivoco de todas maneras dependiendo del tipo de carretera que es si es principal o comarcal ella ya mismo se pone un color u otro pero creo que aún así podemos cambiarlo le damos a las texturas y aquí vemos la carretera vamos a crear aquí un personajillo un coche para poder conducirlo y aquí tenemos la carreterita con un árbol en medio esto es normal porque como lo hemos hecho de cualquier manera pues normal que salga así vale esta sería la carretera nos vamos a ir más para abajo y aquí está la otra y aquí hay una y aquí hay otra y nosotros queremos irnos aquí y esta es la carretera de Pedruscos bueno pues esta es la carretera hay que retocar los árboles en el editor para que no estén ahí en medio esta es una carretera que va hasta allá arriba y bueno como veis os enseño un poquito aquí hay un montón de edificios puestos lo que pasa es que están quitados vale pues ya está si acaso vamos a ver esta de aquí vamos a ver ahora me he perdido es esta si aquí está y esta es la otra como podéis ver están las tres carreteras y ahora solo hay que editarlas bien seca los árboles del medio y ya y venga a poner cosas y el clutter que tampoco tengo puesto las hierbas del terreno que están puestas pero aquí hay que activarlo y ya está nada más venga pues abandonamos la misión cerramos aquí cerramos aquí cerramos aquí nos venimos al al terramwilder y bueno pues ya está repaso general hemos creado hemos creado el roach con una nueva capa le hemos llamado roach hemos pintado con el polyline las líneas que hemos querido después con el edición la hemos editado y la hemos dejado más delgadita para que así podamos ahora me sé bueno tengo que cerrar los árboles si no es imposible lo que comentaba hemos salvado exportado como shape a esta carpeta con este archivo que os he dejado para descargar finalmente hemos salvado como urp cambiando en el confi los valores que le hemos dado hemos binarizado y hemos ido al mapa bueno y el siguiente haremos un poquito con esto crear carreteras con el road y el crossroad muy bien pues venga nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego muchachos nos vemos